Música Accedemos a la página web heroinnova.es Introducimos en el buscador el nombre del curso y pulsamos Buscar. Dentro de la página del curso obtendremos información general del curso, contenidos y forma de matricularnos. Al finalizar la operación recibirás los materiales necesarios para realizar el curso. Este curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran orientar su futuro laboral hacia las industrias alimentarias, concretamente en la carnicería y la elaboración de productos cárnicos, así como cualquier otra persona que quiera actualizar sus conocimientos profesionales dentro de esta área. Los objetivos a alcanzar son controlar la recepción de las materias cárnicas primas y auxiliares, el almacenamiento y la expetición de piezas y productos cárnicos, Acondicionar la carne para su comercialización o su uso industrial, garantizando su trazabilidad. Elaborar y expender preparados cárnicos frescos, en las condiciones que garanticen la máxima calidad y seguridad alimentaria, llevando a cabo su comercialización. Para ello, contamos con un manual que se debe leer a la vez que se responden las distintas cuestiones y ejercicios que se incluyen dentro del cuaderno de ejercicios. En este curso, entre otros temas, veremos Al final de cada tema, nos encontramos con un recuerda puntualizando las ideas más relevantes y unas preguntas de autoevaluación. En la página de inicio, contamos con ventanas de acceso directo a diversas acciones. En secretaría, podremos ver los impresos y fichas de inscripción, visualizar los envíos pendientes, contactar y visualizar nuestras facturas. En gestión documental, tendremos una carpeta privada, carpeta de cliente y una de los cursos realizados. También podremos visualizar un itinerario de cada curso en el que estemos matriculado. En la sección de Mi cuenta, podremos acceder a nuestro perfil y modificar los datos de la cuenta. En la sección del campo virtual, accedemos al contenido de los cursos online. Desde aquí podremos acceder a los cursos, a la documentación y contactar. Dentro de un curso, podremos ver los contenidos del temario. Vídeos explicativos Recuerdas Preguntas de autoevaluación Contactar con el tutor del curso Ver el progreso que llevamos dentro del curso Y dar por finalizado dicho curso En la sección de Bolsa de empleo, tendremos acceso a una lista de ofertas de trabajo. Podremos generar nuestro currículum vitae Y visualizaremos el estado de cada petición de trabajo realizada. Dentro del portal del alumno, desde aquí podremos suscribirnos a alguna oferta de trabajo. Accederemos al blog de Eurinova o al que creemos nosotros. Podremos ver nuestras acciones formativas y su estado de progresión. En esta ventana tendremos acceso a un sinfín de recursos educativos proporcionados por los mismos alumnos que forman parte de este complejo. Además, podremos subir nuestros propios recursos. Visualizaremos las últimas noticias de interés, la documentación, etc.